En California Para mi padre todo el respeto y el cariño es de bar para mi amar Gracias a ellos soy un hombre de principios, de carácter y humildad Los malos tiempos, todo fue al principio, todo me salía mal Un tiempo en la cárcel, para los gringos yo me tuve que aventar De familia pobre y una infancia sin dinero yo quería progresar Con Panamá, que radique en México y un saludazo al bienestar Cumplí la condena, me puse a trabajar, abrí negocios, me acasaron y no más Me puse las pilas, no me eché pa' atrás Progresé, ya lo logré, dejé callar el que dijo que no podía Los pies en el suelo El dinero va y viene, por eso me ven gastar Voy firme y sin humo, las inversiones a mi me representan Aunque no lo crean, me gradué de medicina, también me puse a estudiar Soy un empresario, también un inversionista, también le aposté al mezcal Las Vegas, Nevada O también un buen club para la mente despejar Ranch Rover plateada, o BMW para ponerme a ruletear Con un cigarro verde yo me distraigo un buen rato y me pongo a relajar Jalo la bandana con amigos en fiestarnos para el rato bien pasar Disfruto la vida, muchos lo notan La vida es corta, al fin nada te llevarás Me apodan el memo, mis camaradas Ya me voy, te entiendo y te estoy Ya se los dije, soy un buen inversionista Música 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 Música